¡Hola chicos! Yo soy Lili y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos, como veis, en otro Speed Build. ¿Por qué? Porque estoy motivadísima últimamente con los Speed Build. Me está gustando mucho hacerlos. Estoy muy, muy entretenida y me estoy poniendo como retos que la verdad es que son cosas que no he construido hasta ahora y quiero un poquito romper con la monotonía y hacer cosas diferentes para que vosotros veáis que es posible mejorar en la construcción si te lo propones, ¿vale? Ya sabéis que nadie nace aprendido y yo tampoco. O sea, yo me incluyo en el pack de que yo antes construía como si hiciese una cueva en Minecraft y ahora creo que más o menos mejor. Entonces, hoy lo que voy a hacer es, como habéis visto en el título, un duplex que sabéis que son las casas que tienen el piso de abajo y luego una escalerita que sube hacia arriba y tienes un dormitorio arriba. O sea, que es un duplex triplex, como habéis visto en el título. ¿Por qué? Porque he hecho tres plantas pero que una de ellas va a estar abierta, que está de aquí abajo, que vais a ver, ¿vale? Que estáis viendo. Así que tengo ganas de ver cómo va a quedar el reto porque la verdad es que al principio pensaba que me va a quedar un poco rara, luego he pensado que no, luego pensaba que sí y luego no lo sé. Así que antes que nada, recuerda también que si eres nuevo o nuevo en el canal te doy la bienvenida. No te olvides dejar tu botoncito de suscripción, apretado para formar parte oficialmente de la familia y era que ya te queremos aquí, ya te adoramos. O sea, nos encanta tenerte por aquí y hoy os comento algo very importantation en este speed build. Os voy a decir una cosa, este normalmente siempre os digo que tardo entre una hora, dos horas, tres horas dependiendo qué tipo de casas son las que construyo y he de decir que este vídeo, aunque sea corto, ¿vale? He resumido un poco el speed build porque es que tenía yo grabadas cinco horas. ¿Por qué? Porque soy más lenta que, yo qué sé, no sé, soy muy lenta construyendo porque primero construyo, borro, construyo, borro, hago esto, hago lo otro. Así que si pensáis, voy a Lili, es que vas directo al meollo. Es que, fíjate, sabes perfectamente qué construir y qué no construir y dónde construir y tal. No, 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 no. O sea, es que he cortado las partes en las que borro suelo, pongo suelo. O sea, he ido borrando porque si no os ibas a volver locos y va a ser un vídeo esto de 50 minutos ya editado. O sea, esto iba a ser la fiesta de la construcción. Que si, oye, también os digo una cosa, que si un día queréis que se haga un speed build íntegro, sin trampa ni cartón, no cortes y no de todo, me lo decís en los comentarios y yo acepto el reto. Pero ya os digo yo que va a ser un vídeo largo y vais a acabar viendo el mismo resultado. Así que, lo que vosotros queráis, decídmelo en los comentarios. Y ya sabéis también que os estoy pidiendo retos porque me gusta que me retéis, ¿vale? Porque yo a veces tengo la sensación de que yo como Simmer ya lo he visto entre comillas todo, pero en realidad no. Entonces, cuando me proponéis retos digo, anda, eso me suena muy interesante. Así que, ¿por qué no? Why not. Me voy a lanzar a la piscina y voy a intentar hacerlo a ver si lo consigo. Y ahí me pongo yo en reputación, en reputación no, me pongo a juego mi reputación como Simmer y me gusta. Entonces, ya sabéis que si tenéis retos que os apetezca que haga en construcción o en speed sims o lo que sea, vosotros decidme en los comentarios que yo estoy más que encantada de aceptar vuestro challenge. Y en este caso, para mí el challenge era crear una casa bonita y moderna. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que yo siempre me voy a las casas clásicas. Siempre me voy al antiguo, a los tejaditos en puntita, así como más americanas, casas como americanas. Y dije yo, jolines, vamos a hacer algo un poco moderno, porque de verdad que parece que tenga 80 años como arquitecta de construcciones del año La Pera. Y voy a hacer aquí una ciudad medieval. Y por eso, de hecho, he cogido este solar, que si no lo habéis reconocido es porque nunca he construido aquí. Es el solar de Urbanitas, el de la ciudad. He quitado el museo a tomar vientos museo. Y vamos a meter aquí la casa, se puede cambiar y ponerlo a modo residencial, que es lo que he hecho yo en este caso. Y es como vivir en el medio de la ciudad, en una casa muy cuqui, muy luminosa. De hecho, no es como, es vivir en medio de la ciudad con una casa muy cuqui, muy bonita y muy que me encanta. Entonces, he estado construyendo, como habéis visto, he pintado las paredes ya directamente. Os he quitado un poquito lo que he tardado en seleccionar, porque he seleccionado como 70 millones, te lo juro, 70 millones de veces las paredes. Dios mío, es que le he dado vueltas a esto, pero mil. ¿Por qué? Porque para mí era un reto, ya te digo. Es que hay veces que me siento y digo, venga, va, voy con un poquito de prisa para tardar más o menos, tal cual. Aquí no, aquí me senté en los sims, me puse yo ahí mi musiquita y dije, 10 horas, 10 horas, no me importa. O sea, lo que sea, yo he que hacer una casa bonita en la que yo viviría. Si queréis que suba este vídeo a la galería, o este vídeo. Ay, en fin, Lili, respira hondo. Si queréis que suba esta casa a la galería, tenéis que dejarme likes. Si llegamos a los 10.000 likes, la subo, pero tened en cuenta que tiene contenido personalizado. Lo que quiere decir que si tú no tienes el mismo contenido personalizado que tengo yo, habrá cosas que no tengas bien construidas. Es decir, por ejemplo, las cortinas son de contenido personalizado. Pero también es verdad que así podrías tú coger la casa, la estructura y lo que es del juego base, ponerlo tú y cambiarlo. Es decir, por ejemplo, la cama, si es de contenido personalizado, tú pones una cama en juego base y luego me mandas las fotos a las redes sociales y yo veo lo que has hecho con mi casita. Porque también me gusta ver las aportaciones que tenéis vosotros. Porque a lo mejor decís, ostras, Lili, pues mira, me ha gustado mucho el dormitorio, pero la cocina yo la haría así. Y me mandáis fotos y yo hypeo máximo. Así que si me mandáis las fotos a Instagram o a Twitter, ya sabéis que yo las veo porque yo todos los días me meto en las redes sociales. Así que yo todos los días os veo y me gustará ver lo que hacéis. Así que deja tu dedito arriba si llegamos a los 10.000 likes. Repito, 10.000 likes. Ya sabéis que subo esta casa a la galería, ¿vale? Para vosotros. Y sabéis que tenéis que buscarla con la llave inglesa de contenido personalizado, ¿vale? Si no sabéis cómo hacerlo y veo que llegamos a las 10.000 visitas, en el próximo Speedville os explico cómo podéis descargar las casas de contenido personalizado, ¿vale? Para que lo veáis claro y así no tengáis pérdida alguna. Sepáis cómo se hace y sin ningún problema porque para eso estamos aquí. Somos una familia y nos ayudamos y no puede ser menos. O sea que si no tenéis claro cómo se hace, no os preocupéis que yo luego os lo explico. Así que dicho esto, como habéis visto, hemos hecho la parte de arriba. Y en la parte de abajo he puesto lámparas solo aquí en estas cuatro esquinas, como estáis viendo abajo a la escalera y luego al lado y arriba. Porque digamos que sería el techo de arriba. Se puede poner donde el salón, donde pondré el salón, que es más hacia atrás, hacia la puerta de la casa. Pero, mis amigos, ahí no hay techo. Se puede poner, es un bug que tiene esto, ¿vale? Cuando haces las casas así, tú la podrías poner pero estaría como flotando en el aire, con lo cual no tiene mucho sentido. Entonces siempre hay que intentar iluminar la casa lo más real posible, yo por lo menos, ¿vale? Entonces, como veis, no sé qué me pasa, que alguien me explique qué le pasa a mi cerebro últimamente. Si es algún tipo de patología o algo que me está pasando con el amarillo. O sea, no puedo evitarlo. Os juro por mi vida que cuando esté construyendo, yo estoy en plan pichi, ¿no? En plan feliz de la vida. En plan, bueno, voy a construir a ver qué color queda bien aquí, a ver que no sé cuántos. Sí, blablabla, no tengo nada pensado de colores predefinidos. O sea, no voy pensando, vale, el cuarto lo quiero hacer rosa, la cocina celeste y el baño morado. No voy así, o sea, yo en verdad voy construyendo sobre la marcha siempre. O sea, yo más o menos voy diciendo, ah, pues mira, esto me gusta aquí. Pero por favor, o sea, os estáis dando cuenta que en mis últimos Speedbill el amarillo es el rey, el rey del mambo. Que luego tengo gente, tengo lileros que me dicen, ay, pues a mí no me gusta mucho el amarillo. Pero veo que al ir y sí, guiño, guiño, tú sabes quién eres cuando te digo esto, ¿verdad? Hay gente que lo dice y yo la verdad es que lo entiendo. Pero tíos, no puedo evitarlo, o sea, es que me puedo construir y cuando he terminado la cocina digo, oh mon Dios, si esto está todo amarillo. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? Vivo monocromática en amarillo. Y en verdad en mi casa la tengo decorada como celeste. O sea, yo en mi casa vivo en los celestes, no en los amarillos. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Tengo que cambiarlo todo ahora. ¿Amarillo? Puede ser, no lo sé. Dain, ya os dije en otro Speedbill, que Dain me dice, mira Lili, tú puedes decir Misa, puedes decir que tu color favorito es el naranja. Habrá sido durante toda tu vida el naranja, que siempre ha sido el naranja. Pero últimamente es el amarillo, así que no nos engañes. Y de hecho sí, de hecho tienes razón. O sea, Dain me conoce más que yo a mí misma. Y aquí, por ejemplo, estoy poniendo cojines en la esquinita esa que se ve como un poco bugueado. Porque no me gusta como se ve. Y como no se van a sentar ahí, yo pongo cojines y así parece que el sofá sea de forma de L. Y he quedado como una reina. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te has quedado? Así decoramos bonito y dejamos esto precioso. Y ya os digo, estaréis viendo que lo dejo todo tal y donde lo quería. ¡Esto es mentira! Había puesto como 7 alfombras, pero es que si no, ya os digo, me salía un Speedbill. Pues eso, de unos 50 minutos. Porque es que, de verdad, o sea, lo que tarda en hacer esta casa. Normalmente, cuando tardo tanto, digo, va, pues lo divido en dos, ¿no? Construcción de la parte de fuera y luego en otro vídeo hago la parte de dentro. Pero ¿qué pasa? Que es que aquí lo he mezclado todo. Aquí mientras decoraba, también cambiaba cosas de fuera. Luego volvía lo de dentro, volvía lo de fuera. Porque como me he tirado muchas horas, a veces pasa. O sea, a veces, por ejemplo, cuando tú estés construyendo y veas que estás construyendo lo de fuera. Y estás embotadísimo. Que dices tú, uf, tío, es que ya no sé qué hacer aquí fuera. Es que, vete dentro. Vete dentro y empiezo a decorar un poquito. Vas decorando, vas viendo. Y dices, ah, pues mira, aquí me hace falta más espacio. Mueves la pared y ahí verás como que, de repente, una pared que no sabías ni que estaba, la mueves un poco. Y de repente dices, ostras, pues mira, afuera voy a hacer esto. O sea, que no os cerréis en banda. Yo es que hay veces que sí que normalmente intento hacerlo de fuera y luego lo de dentro. O primero lo de dentro y luego lo de fuera. Pero si vas mezclando también está bien. Y sobre todo cuando haces construcciones de 20 siglos y medio. Porque de verdad que he tardado 20 siglos y medio. Así que, ole por mí. ¿Oís esto? Son los aplausos que me doy a mí misma. Porque de verdad ha sido un retazo. Un retazo, pero de los buenos. Así que, en la parte de abajo, como estáis viendo, estamos haciendo zona pisti. Zona de bares. Zona de fiesta. Zona de estar a gustito. ¿Por qué? Uy, le he dado el micro. Porque aquí me imagino que quien viva es en plan amistad pura de la buena. De decir, chicos, veníos a mi casa. Aquí voy a poner estos asientos. Pero que con el nuevo pack de expansión que nos viene de vida isleña podremos poner las hamacas para tomar el sol. Luego vamos a poner un poquito de suelo. Y como es moderno, no he querido hinchar esto de flores, ¿vale? Bastante con que las vallas son de hierba, de esta, de seto. Así que, no he querido poner nada más. Que sea así en plan... En plan eso. En plan, ¿sabes? En plan una casa rústica con muchas flores. Nada, nada. Estamos en medio de la ciudad. Así que voy a poner cinco árboles, como estáis viendo, con cinco flores. Como estáis viendo. Y eso valdría, ¿vale? Así que lo tenemos listo. Como veis, esta es la casa. Los árboles están pochos, pero porque ahora mismo creo que es verano o algo así. Así que esta es la casa, si queréis que la suba. De hecho, la casa se llama duplex, triplex. Como el vídeo, ¿vale? Básicamente, porque es un duplex en un triplex. Es que no sé si tiene nombre. Así que este es el piso de abajo, como estáis viendo. Si subimos las escaleras tendríamos lo que viene a ser el salón. Nada más entrar y luego al fondo la cocina. Como veis, estamos viendo también el piso de arriba. Es muy, muy luminoso por los tejados. Que también se ve el cielo. ¡Oh, my Dios! O sea, es que aquí ves llover. Ves las estrellas cuando duermes. No es maravillosa esta casa. O sea, yo me muero de la vida. Te lo digo. O sea, a mí me encanta. Luego también, si salimos por la zona de la cocina. Veréis que tenemos la zona romántica del piano. Seductor, con las vistas a la ciudad. Todo maravilloso. Luego tenemos eso, la cocina bien vista desde arriba. El baño es un baño normal, ¿vale? Aquí tampoco me mate mucho, la verdad, sinceramente. Y luego ya, si nos vamos a la parte de arriba y vemos la habitación. Tenemos una habitación muy, muy cuqui. A mí me encanta esta habitación. Así que decidme en los comentarios qué os ha parecido. Retos abajo en los comentarios. Deja tu edito arriba para decirme si quieres que suba esta casa a la galería. Y si queréis que os explique cómo tenéis que descargarla para encontrarla. Porque seguramente no la encontréis si no ponéis bien las cosas. Y como siempre, os mando un besazo enorme. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos buenos. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!